Bienvenido, ¿saben por qué puse riendo aquí? ¿Qué? No, 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 no. ¡Ces, ¡es que no, hombre! ¡Tres las cosas que me dicen! ¡Qué le digo! ¡Tres las cosas que te dicen! ¡Tres las cosas que me dicen! ¡Muy bien! ¿Que se hagan? ¿Qué es lo que nos han perdido? Cierre confianza. Cierre confianza. Cierre confianza. Cierre confianza. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que te quiere? ¡Cierre confianza! ¡Cierre confianza! No, 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 no. Es un momento que me enviamos la confianza. ¿estos? No, soy este. ¿Qué es el agreement? ¿De qué es lo que haces? ¿Puedes hacer una idea? D'arriba de... ¿Puedo ir a la hora de la hora? ¡Adiós, es una fiesta! ¡Adiós, salve, y suscríte! ¿Eso le da, una milla de la cuesta del pape? Sí, sí! ¡Cortle, conté! ¡Balí, baí! ¿Por qué? No es bien, pero es muy bien. ¿Qué es lo que nos hacía? Tenemos un pueblo de Bielbúl. Ahora tenemos un pueblo de Bielbúl. Ciencias de Bielbúl. La Bielbúl, El Bielbúl, El Bielbúl, El Bielbúl, El Bielbúl, Y el Bielbúl, El Bielbúl. el Bielbúl, la Bielbúl, el Bielbúl. ¿Todo bien? El Bielbúl, el Bielbúl. el Bielbúl. El Cánchez de Bielbúl. Ciencias del Oro y a la aca, ¿Todo bien que el aca y el bielbúl? Eso no entra el bielbúl. ¿Como está más caro? ¿Cuál es el bielbúl? ¿Cuál es el bielbúl? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!